¡Suscríbete al canal! En campaña 3 y estos me llegaron aquí en campaña 4 Únicamente ingresa tu pedido de C25, C26 y C1 con 1300 precio folleto cada uno O acumulado de 5200 precio folleto durante las 4 campañas y listo es tuya la colección La verdad es que son varias cajas por lo que no se los muestro y no se si aquí se aprecia bien Pero bueno, son unos refractarios Esto me parece que es una jarra Y no alcanzo a ver que más es Pero bueno, aquí está Espero que ustedes si aprecien bien lo que trae Me parece que son vasos Es que son como 3 o 4 cajas las que tengo Si puedo sacarles foto y recuerdo sacarlas foto, se las mostraré porque siempre se me olvida Desodorante íntimo con atomizador Es este de aquí Este Tiene un precio catálogo de 29.99 Una ganancia de 7.75 Después sigue Mascarilla peel off Con... bueno entonces son 3 Por las 3 es un precio catálogo de 149.95 Por las 3 es una ganancia de 38.78 Algunos productos me hicieron falta y otros ya los entregué Jabón facial con extracto de... me parece que es este De veneno de víbora 39.99 Una ganancia de 10.34 Luego sigue un exfoliante Antioxidante Y no, los jabones eran estos Pero igual me parece que... Sí, igual que los otros cuesta 39.99 Igual me dejan una ganancia de 10.34 Lo mismo este que es un exfoliante de frutos rojos Cuesta 39.99 Me deja una ganancia de 10.34 Y bueno sigue... me faltó un exfoliante de baba de caracol No me llegó, ese tenía un precio de 39.99 Una ganancia de 10.34 Y como ya les he dicho en otras ocasiones Lo que hago es este... pues Mandarle mensaje a mi gerente Y ella los solicita Así que me deben de llegar en la siguiente campaña Máximo dos campañas Igual seguía un llavero que no me llegó 29.99 Una ganancia de 5.17 Pilas pedí doble A y triple A Pedí tres de cada una Por las tres es un precio... Catálogo de 38.98 Por las tres una ganancia de 6.72 Después sigue cinta invisible que igual no me llegó Tiene un precio catálogo de 14.99 Una ganancia de 2.58 Anillo biomagnético es este de aquí 89.99 Una ganancia de 23.27 Se supone que es para bajar de peso Una pulsera igual biomagnética Que esa tampoco me llegó Y es el mismo precio 89.99 La misma ganancia de 23.27 Lámpara unicornio que es esta de aquí Y la verdad es que la abrí No, no la abrí Iba a decir la abrí La vi en el catálogo ya que había hecho mi pedido Y me quedé con las ganas de pedir una Cuesta 60 pesos Una ganancia de 10.34 Pulsera tipo reloj Bueno, esa se la di a mi nena En cuanto la vio pues la agarró 19.99 3.44 Es una pulsera rosita Muy bonita No, la estaba buscando pero no Pulsera Ya dije eso Vaso con Agarradera Frozen Que es esta de aquí Que esta es igual para mi nena Pero le dije que hay que lavarla Entonces Esta no la agarro 69.99 Una ganancia de 12.06 Gorra para tratamientos Es esta 29.99 Una ganancia de 7.75 Desodorante con bicarbonato Este me parece que lo pedí para mi Si mal no recuerdo 39.99 Una ganancia de 10.34 Ya después Si es para mi Ya después les hablaré Que tal Si Me gustó o no me gustó Refrescante Bucal Sabor Menta Así menta Lo vi verde Dije es de hidragona 17.99 Una ganancia de 4.65 Diadema Perdón De estas pedí dos Una ya la entregué Estaban en oferta Por las dos 21.97 Precio catálogo Por las dos Una ganancia de 5.68 Allí les dicen que la sección de ofertas No deja ganancias Pero aquí Este Bueno aquí me marcan ganancia Tinta para labios Y mejillas Me parece que es esta De estas pedí Venían dos tonos Pedí Dos De cada tono Pero un tono se agotó Y me enviaron Estas Que son Los labiales In tattoo Los labiales Por lo regular Me parece que cuestan 40 50 pesos Pero estas venían En la sección de oferta Y costaban Bueno por las dos 35.98 Una ganancia de 9.30 Entonces la persona Que me compró esto La verdad es que Pues si le combino Que en este caso Si conviene que Que hagan Cambio Sustitución Le llaman a estos Hay algunas veces Que la verdad es que El producto que sustituyen No me agrada a mi Pero en esta ocasión Pues si Me gustó Tinta Lápiz delineador Amouret Creo Igual venía en la sección De ofertas Y este no es Así Así Creo que sí Si 29.99 Una ganancia De 7.75 Lápiz 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 Bueno Venía una cera Y un polo para cejas Ya lo entregué 69.99 Una ganancia De 18.10 Infusión Techino 34.99 Una ganancia De 9.04 Lipgloss Sorela Me parece que es este Híjoles Bueno no sé si es este 21.99 Una ganancia De 5.68 Después Par de muñequeras De estas Pedí Dos pares Ya las entregué 79.97 Una ganancia De 20.68 En el control remoto Universal Este lo pedí Para mi Ya en otra ocasión Adquirí un control Ya tiene Según yo Ya tiene varios años Pero Ese ya me empieza A fallar Entonces pedí este A ver A ver Que tal sale Ese control remoto 109.99 Una ganancia De 18.96 Tratamiento Con baba De caracol No me llegó 49.99 Una ganancia De 12.92 Un rimel Que es este De aquí Este cuesta 39.99 Una ganancia De 10.34 Seda Esmalte Para No sé si se grabó Lo que dije Al último Pero era Una máscara 5 aceites 39.99 Una ganancia De 10.34 Un esmalte Seda 29.99 Una ganancia De 7.75 Polvo Pura seda Creo que ya lo entregue 39.99 Una ganancia De 10.34 Rubor Estos últimos Se los voy a pasar Rápido Porque ya no tengo Memoria Son dos paquetes De estos De estos Eran varios Pero ya entregué Algunos Farniz Seda Es para Las cejas Y bueno Era este Jalea real Que es un paquete Y este de aquí Y eso es todo Por el video Gracias por verlo Ay me falta esto A ver si me Alcanza a grabar Bueno Ya me despedí Cualquier cosa Arabella Tips Es el canal De YouTube En Instagram Arabella México Oficial En Facebook Arabella México Invita Y gana Llegó Este De Atractiva Venta Uy Por cada invitada Recibe Esta fabulosa Arrocera Este no sé Si Si también es de aquí Campaña 6 No sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video